Vamos en vivo ahora con usted, Rommel Castedo, se encuentra en el punto habilitado por el municipio de Santa Cruz de la Sierra para realizar las pruebas antígeno nasal al COVID-19. Adelante con el reporte. Buenas tardes. Gracias, Yaisenia. Buenas tardes. Nos encontramos en el Quinto Anillo y Cambódromo. En este lugar se realizan las pruebas antígenas nasales hasta a la población. Buenas tardes. Nos encontramos con la asesora de salud. Ella nos va a informar acerca del trabajo que se realiza en esta zona. Buenas tardes, doctora. Coméntenos el trabajo que se realiza en esta zona. Bueno, buenas tardes. Estamos acá entre el Quinto y el Cuarto Anillo en el Cambódromo. Estamos con una estación haciendo las pruebas antígenos rápidas. Una prueba que usted es una alternativa para el diagnóstico de COVID. Hemos ya recibido en el transcurso de la mañana muchos más pacientes de estos últimos tres días. Ya empezamos el día viernes 12. Ahora estamos un lunes. Es un día restrictivo, pero hemos atendido más de 600 personas solo en el transcurso de la mañana. Estamos felices porque ya llevamos, yo creo, en un conteo rápido, superando las 5.000 pruebas y con un índice de porcentaje bajo en actividad según el muestreo que tenemos aquí en el Cambódromo. ¿Cuál es el protocolo que se realiza? Bueno, el paciente llega, se ubica en el toldo del lado derecho donde se hace su registro de hoja epidemiológica y contactos de casos junto con un consentimiento que nos da para sacar la prueba junto con el carnet de identidad. Luego pasa al área de toma de muestras que es esta de aquí, donde se realiza la toma de muestras y en 20 minutos tiene su resultado pasando al área del lado izquierdo donde la gente espera tranquila con distanciamiento y se mantiene el uso del alcohol con nuestro funcionario y se le da la respectiva prueba. Si el paciente es positivo, se lo invita a trasladarse a un centro de aislamiento o si no se le da información sobre cómo aislarse en casa porque sabemos que muchos pacientes no han aceptado ir al centro y hay dos pacientes a los cuales hemos internado el día de ayer. Entonces estamos gustosos trabajando de 7 a 7 de la noche en estos días feriados como ser hoy y mañana y el domingo que estuvimos trabajando en ese horario. Le pedimos al ciudadano que tome sus previsiones que a las 7 se cierre esta puerta y bueno, igual mañana estaremos atendiendo de 7 y media a 7 de la noche. Muchas gracias. Este es el trabajo que se realiza a esta hora de la tarde. Con esta información retornamos a estudio.